Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en un 2vs2 con el Robardo, RUBI ¿Cómo andas mi chaval con la cabeza enorme? ¿Todo bien o qué? Ahí estamos, cada marido, uno abajo ¿Están detrás o están ahí? Abajo los dos, pero me andan mucho atravesando, tú ¡Ya está, tranquilo, RUBI! Yo he hecho el baiteo Si necesitas mi ayuda me andan mucho atravesando De verdad que a veces los chistes que cuenta así, que eres RUBI Son bastante interesantes, ¿eh? Ya te lo digo Mira, los chistes de mi chaval, amigos A veces son graciosos Escúchame Ya, ya, eso te iba a decir Espérate, a ver que a veces los escuchas ahí ¿Qué hace? Que mocha me ha dado ¿Lo tienes ahí al otro? ¿Puedes aguantar? ¿Que te ayudo? Está entrando, creo Sí, en los sacos, cuidado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El RUBI ahí P250 For me, my guys 76 en 4 La MP9, tío, de lejos es una puta mierda Pero de cojones Eso eres tú, que no sabes usarla Vale, vale Tranquilo, Rubi, monstruo Don't worry about it Te hemos empezado bien, ¿eh? ¿Qué es malo? ¿Qué quieres? No, no, sí, sí Las cosas como son Ahí está No te preocupes Ojo Eso sí Por aquí otro Otra vez Veas que eso ya son a casa Formado atravesando el, notas 42 entre los dos por ahí Y van, ¿no? Sí A fuego No me lo creo El otro es el que va a menos 43 ¿Crees que aparecerá? Uf No se abría AMG Joder La flash de gaviota ¡No! Me tenía la cabeza la rata Me ha venido por detrás el cabrón Sifteando por encima Sí, sí, sí Me ha sifteado todo el rato por detrás El desgraciado lo ha hecho bien ahí Wellplay, wellplay, my friend Vale, Rubi Yo iría los dos a punto, ¿eh? Si nos vienen por detrás Si nos vengan por detrás Pero ya los dos juntos, ¿no? Vale ¿Lo ves nice? ¿Lo ves bien? Lo ves nice A ver qué podemos hacer aquí ¿Me voy a quedar aquí arriba o qué hago? No, no, no Voy a meterme en los sacos Como un titán ¿Qué escuchas? ¿Eh? Pues nada ¿No? Hasta luego, máquina Aquí no veo a nadie, ¿eh? Tú, tú Qué silencio Véase Tío, ¿qué cojones hacen? Se te pueden colar por la izquierda, ¿eh? No los veo aquí Yo te estoy mirando a la espalda Pero espalda, espalda Sí, pero Pero no ves Si te van entremedia ¿Sabes decir? Peña por aquí atrás Vale, están ahí Están ahí, ¿eh? Están ahí los dos, Rubi Aguantas Te tengo Te tengo aquí Vale Solo te voy por ahí Me he tomado aquí Te va a ir por ahí, ¿eh? Está ahí a la izquierda Déjale, déjale No lo asomes Piño, hostio Pa' adentro ¿Dónde vas, Maki? Me voy a ir por aquí A por la bomba, ¿eh? O va a guardar ¡Muerto! Te he metido una piña Ha caído aquí Y el tío estaría aguantando La piña de esta la tiene que hacer un daño de la hostia Bueno, la tiene que hacer muchas gracias, la verdad Vale, a ver, escucha a ver 3-1 Nos han ganado una ronda Pero decimos jodir la economía Estamos bastante bien ahora aguantando aquí Vértigo es un mapa que Joder, puedes empezar muy bien o muy mal Pero enseguida puede cambiar Porque si de terror van volando O de CT son muy buenos Creo que aquí hay trampa, ¿eh? ¡Los dos! ¡Madre mía! ¡Let's go, man! ¡Controlardo espectacular! ¡Debile recoil! Sí, sí, van a pipa, sí Lleaban una DIGA y una P2 Pero aún así 127 en 4 140 en... No, creo que llevaban chaleco, ¿eh? ¡Pollo, pollo! Me pillo al kit Y tan mal el control del recoil De la AK, amigos Escúchame, Rubi Te voy a meter una flash increíble 200 de IQ Ponte ahí Prepárate 3, 2... Vienen por atrás, creo Ahí va la flash, dale ¿Alguien? Vienen por atrás, creo Me acabo de inventar una flash de mierda Creo que no la flasea Hostia, ¿creéis que así puedo matar a alguien? ¿Cómo? ¡Ojo, veas, Rubi! Creo que están ahí en la izquierda, ¿eh? Me voy de aquí, ¿eh? Vale ¿Qué haces ahí? ¿Qué cubres? ¿Hola? ¡Dame un momento! ¿Qué cojones haces? Poner el móvil a silenciado Pero si es darle un botón Es que la funda... Uno muerto aquí ¡Ojo! ¡Arriba! ¡Ojo! ¡No! Bueno, que me la han chufado saltando ¿Arriba? ¿Dónde? Ahí A la derecha Sí, pero te va por ahí, lo escuchas Tiene que pillar la bomba de esta abajo ¡Vete, vete! Yo creo que no me da tiempo ¡Métele un vuelo cuando vaya a plantar! ¡Ah! ¡Ojo! Tío, van todo el rato por atrás, creo Aquí no hay nadie Estás pillando también a volver, ¿eh? Sí Qué fresco Estaba ahí, ¿no? ¡Bum! ¡Bum! Ese de ir por atrás bien poco ¿El otro está ahí? No Está aquí, está aquí En el pasillo de la derecha Veas Veas, veas, Rubi, veas Está ahí, Frank, de izquierda ¡Vamos, ya está! Estaba el humo No lo veía Como ya he salido Y la verdad que mucho humo no había Justo se acaba de ir, monstruo Estaba poniéndole un buen silencio Eh, toma Ahí lo tienes No quiero esto No sé si vendrán por abajo La diga el corriendo a veces Es la hostia 0-1-7 va uno de ellos Pues no he escuchado nada Ni abajo ni arriba Aquí no hay ni Christopher Me da a mí que van shifteando Pero como champions Aquí no hay nadie, ¿eh? ¿Atrás? ¿Uno ya, creo? ¿Abajo? Aquí abajo no hay nadie Están aquí atrás, entonces, ya Uno muerto El otro izquierda Pero qué pandido, tío Uy, qué piña me ha tirado a mi compañero ¿Cómo te la juegas? A ver A ver si la voy Lo que más te voy Madre mía Madre mía Estaba claro que le iba a meter el puto El tío me ha perseguido hasta el infinito, ¿eh? El tío me ha perseguido hasta el puto infinito, chaval Adiós, ¿y mi pistola? La has tirado ¿No? ¿Dónde? Ah, pues a mí que me encuentras Hasta luego ¿Qué hacéis la pistola? Le damos por la ramba Se ha comido el nosco Pobrecito, macho Ojo Cachate en un poquito No veo nadie ¿Dónde está? ¿Al fondo? Una atrás, lleva mocha Planta, planta, planta No los veo, ¿eh? Vete, vete, vete corriendo No, no te la juzguen Vete, vete corriendo Que me chide, que me viene Izquierda Madre mía, tío Al mismo de antes Al mismo Pobrecitos, tío ¿Esta peña de dónde sale? O estos están borrachos O no entiendo Ha sido el mismo de antes Les he pegado un tapa a cada uno Y ese tío El pobrecillo va a pillar A ver cómo sale por aquí ¿Cómo te he hecho salir del sitio? Champion ¿Dónde está? Madre mía, tío Dejale respirar un poco a los pavos ¡Qué toñarda! Yo me pido también la scout Tírate la scout Vamos a intentar matar a uno cayendo o algo así En la última ronda Por favor ¿A trickshot? Sí, hay que intentar caer Pero da igual que apuntemos Vamos a cargarnoslo a trickshot Da igual, da igual Pero que cayéndote al vacío ¿Sabes? Sí, sí Pero si era uno ¡Oh, me sé! Estoy liada Espera, espera Que va de listo este Pero unos cops de lejos en la cabeza También estarían muy frescos ¡Hostia! Madre mía, tío ¡Hostia! ¡Me los he cargado con tres noscopes! ¡Les he sacado tres noscopes y los he matado con tres noscopes! ¡Ruby! ¡Tres putos noscopes, bro! ¡Hostia puta, tío! Madre mía, tío ¡Pobrecillo, tío! ¡Quítatelo, chetas! ¡Pobrecillo, tío! ¡Cómo lo he pillado al pobre ese, tío!